Hola bienvenidos, esto es Viendo Cine y empezaremos con esta serie de videos hablando sobre algunas películas nominadas a Mejor Película de los Oscars 2024 Entonces empecemos con los que se quedan, bienvenidos Empecemos hablando por su director Alexander Payne Director de películas como El Asesinato de Nixon, Una Pequeña Vida y La Trampa Es protagonizada por Por Galacti, Domini C.C.A. y la nominada Daba Joe Esta película trata sobre un joven que termina atrapado en su escuela en épocas navideñas y termina atrapado con la cocinera del lugar y también con un profesor antipático pero ellos empezarán a llevar una relación un poco más amistosa al pasar los días de diciembre Mi crítica sobre esta película es que es fascinante Me gustó la fotografía, me gustó el vestuario, me gustó mucho que emularan las películas de los años 40, 50 esas películas navideñas donde algo pasaba y las personas tenían que quedarse ahí y reflexionar sobre lo que tenían que hacer en su vida Siempre estaba el chico rebelde, el profesor gruñón o alguien más, de pronto un conserje, un director alguien que de pronto complementara estas historias entonces aquí se ve este dinamismo Es una película que posiblemente se pueda llevar el Oscar Gam Glamati se llevó varios premios entre los Globo y muchos más dentro de estas semanas de premiación Entonces puede ser que él sea el favorito No se sabe, puede que se lo gane o no La otra protagonista es que la cocinera Debbie Joe pues ha ganado varios premios tiene una actuación impecable en esta película pero creo que ella no se lo pueda llevar de pronto Emma Stone o alguien más pero pues ella está dentro de las favoritas a mejor actriz protagonista o secundaria Entonces se ve como interesante ese dinamismo de sus personajes Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad ahora vemos sobre la película American Fiction donde ser escritor es importante no lo es tener fama es algo relevante Bueno, nos vemos en el próximo video Bye, bye Música 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 Música